Como siempre, Totalpec preocupada con los clientes, con el agronegocio. Venimos traiendo varios productos de calidad y con algunas promociones específicas para la feria. Entonces nosotros tenemos una anticipación de venta de semillas de pasto. Sabemos que normalmente la siembra empieza en octubre, noviembre, diciembre, dependiendo de la zona. Pero ya tenemos precios especiales para quien quiera cerrar y hacer una buena compra anticipada. Líneas de nutrición, como siempre, muy completas, sales minerales, proteínado. Ahora vamos entrar con las lluvias, proteico energético, terminación de los animales a pasto. Total cheap para quien quiera hacer su engorda y su propiedad. No tiene la estructura de confinamiento, puede hacer en las pasturas. Nosotros sabemos cómo hacerlo, procure nuestros técnicos. Tenemos pre-servicio, todo el protocolo sanitario de pre-servicio para las vacas. Tenemos los protocolos de IATF y las pajuelas de semen. Estamos con SEMEX, la mejor empresa de Brasil, y con las pajuelas acá para atender a ustedes. Ya estamos llegando a la época de lluvia, entonces es el momento ya de ir preparando sus estoques, haciendo pedidos de los productos, porque este es el único sal que no moja en Bolivia. Seca, usted ve como siempre, agua no se mezcla con el producto. Y cuando el ganadero está allá en la gaveta, la agua queda arriba, el ganado toma esa agua y la sala abajo está como? Seca, seca como siempre, no se frega el producto. Esta es la gran tecnología que tenemos para Bolivia. ¡Gracias!